Si yo ingresé a los Estados Unidos con una visa de turista, hice un cambio a una visa de estudiante, presenté mi petición para una visa EB2 de interés nacional, pero resulta que el oficial me envía un RFI diciéndome que yo no cumplo con el requisito de los cinco años de experiencia progresiva y que por favor lo demuestre. ¿Puedo yo decir que yo estuve trabajando de manera remota con mi visa de turista para completar ese requisito, ese término que me está pidiendo el oficial de inmigración? ¿Existen los oficiales de inmigración negadores o es que yo no estoy cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley? Vamos a analizar este caso el día de hoy. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. En el video anterior respondiendo tus preguntas, analicé esta pregunta y la voy a tocar de fondo, dado que es una petición especial de esta persona que necesita tomar una decisión y ese consejo que le están dando podría resultar positivo o negativo para su misma vida. Es una decisión de verdad importante y por eso decidí hacer este video porque también es un ejemplo que nos puede servir a todos. No puedo hacer un análisis de fondo porque no tengo el caso completo, en primer lugar, y segundo, porque si este caso lo tiene una oficina de abogados por respeto, ética profesional y porque la barra de abogados no lo permite, no puede entrar a revisar un caso de una oficina de abogados, pues no se hace de esta manera. Pero sí mirar estos hechos para que nos sirvan a todos como ejemplo y podamos tomar decisiones sabias. Y para ti, para que puedas mirar en conjunto lo que está pasando y puedas tomar una decisión la más conveniente para ti y para tu familia. Entonces vamos a ver el caso y lo analizamos. Este es el correo de Johanna y lo voy a leer y lo vamos a analizar. Soy administradora de empresas. Me gradué en Colombia en el año 2017, en el mes de septiembre. En el año 2013 creé mi propia empresa y desde ese año empecé a trabajar. Cuando me gradué, todo el conocimiento que adquirí en la universidad lo repliqué a mi empresa, donde empecé a generar empleo a varias personas para varios cargos. Yo desempeñé el cargo de directora de operaciones, luego de comunicaciones y por último directora comercial. Mi caso se trata sobre mitigar la problemática de obesidad que existe en los Estados Unidos, ya que tengo la suficiente experiencia y eso es lo que he hecho en mi empresa durante 10 años. Mi empresa sigue funcionando en Colombia normalmente, donde he impactado positivamente a muchas familias y personas con obesidad y sobrepeso. El 20 de junio de 2022 ingresé a Estados Unidos como turista. En diciembre de 2022 hice ajuste de estatus como estudiante, el cual lo tengo actualmente. Mi I-20 está hasta julio de 2024 y aún estoy evaluando si quedarme en USA o regresarme a Colombia y hacer el proceso consular. En febrero de 2023 decidí hacer el proceso de EB2 y el 27 de junio de 2023 obtuve mi Priority Date. El 27 de octubre recibí mi RFI y el oficial, donde más se enfoca, es en que me hicieron falta tres meses para obtener mi experiencia de cinco años progresiva. Luego de esto, tuve una reunión con los abogados, donde me dicen que lo mejor que podemos hacer es retirar el caso, porque ellos tienen un tracking de los oficiales y el oficial que tengo es un oficial negador, que para él nunca nada es suficiente. Y lo más probable es que si se responde el RFI a ese mismo oficial es que la niegue. Y entonces que prefieren que yo retire el caso y que hagamos uno nuevo, caso donde en ese nuevo caso se estipule que mis tres meses faltantes los completé acá trabajando remotamente. Les pregunté a ellos que se suponía que como turista no se debía trabajar y me responden esto. Justamente no está permitido trabajar remoto sin permiso de trabajo de los Estados Unidos, pero la ley tiene una excepción y perdona que una persona haga esto por no más de seis meses. Es por eso que como el oficial cuestiona que usted no cumple con cinco años de experiencia laboral consecutiva y ascendente, contando desde que se recibió de su carrera universitaria, consideramos que un camino para usted es enviar un nuevo caso donde con una declaración de buena fe usted explique que trabajó durante tres o cuatro meses de manera remota con el propósito de llegar a juntar esos cinco años y que luego a partir de que aplicó a su visa de estudiante se dedica solamente a ser estudiante full time. No sé qué otra opción tengo porque no tengo cómo comprobar los tan pocos tres meses que me hicieron falta. El día de ayer me volví a reunir con ellos y les mencioné que yo no quería hacer eso porque me parece muy riesgoso, pero ellos insisten en que no pasa nada, en que trabajar remotamente como turista por solo tres meses no me va a afectar. Me encuentro en un callejón sin salida, me siento muy preocupada, frustrada porque no sé qué camino coger y no sé qué tan riesgoso es hacer lo que ellos me están diciendo. Bueno, empecemos por el requisito. Ellos envían el ARFI y dicen que te faltaron tres meses para obtener mi experiencia, la experiencia de cinco años progresiva. Entonces, vamos a mirar qué es lo que dice la ley, veamos a ver qué dice la ley y nos dice la oficina de inmigración en su página que para la visa EB2 de interés nacional, el extranjero debe demostrar que tiene un grado avanzado, o sea, un posgrado, o que tiene un registro académico oficial que demuestre que tiene un grado de bachillerato, dice acá en español, pero es una licenciatura o un título profesional obtenido en Estados Unidos o un grado extranjero equivalente y cartas del empleador actual y empleadores anteriores que muestren que tiene al menos cinco años de experiencia progresiva post graduación en su profesión, en su área de especialidad, pues. En su profesión tiene cinco, al menos cinco años de experiencia progresiva. ¿Qué significan estos cinco años de experiencia progresiva? Es que desde que usted se graduó y empezó su experiencia laboral o su experiencia empresarial, fue ascendiendo, fue hacia arriba, fue, empezó desde un punto y en este momento está en un punto más alto, pero el término para determinar y para que sea válida y que se cumpla requisito son al menos cinco años, no cuatro años y medio, no cuatro años y nueve meses y medio, son cuatro, cinco años. Muchas veces cuando estamos analizando la visa de interés nacional, lo primero, lo primero que una oficina de abogados, lo primero que un asesor o lo primero que ustedes mismos, si van a evaluar y a presentar sus procesos, tienen que hacer es evaluar los requisitos mínimos exigidos por la ley. Cumplo con estos requisitos, tengo un título profesional con cinco o más años de experiencia, tengo un título profesional y una maestría, eso son los requisitos mínimos que la oficina de abogados, el asesor o ustedes mismos tienen que evaluar. Decir en este momento que un oficial niega una visa porque le gusta negar las visas, va en contrasentido de lo que la misma ley estableciendo. Aquí el oficial no está siendo negligente, aquí el oficial está aplicando la ley. O sea que decir que es que vamos a contestar el ARFI y así lo mandemos bien y saquemos los tres. ¿Por qué no sacamos los tres meses entonces, como están diciendo, para presentar ese ARFI? ¿Por qué? Porque se va a violar la ley, porque se estaría violando la ley. Y si el oficial, lo primero que ellos evalúan es que se cumplen estos requisitos y si no se están cumpliendo, no hay nada que hacer. Desde que estamos recomendando, retiremos el caso, es porque el caso no va. Ahora, al analizar el ARFI que tú me enviaste, no solamente están pidiendo estos tres meses que hacen falta, también faltó demostrar la importancia nacional y también faltó demostrar que estás bien posicionada para avanzar en el proyecto. Es decir, en conjunto, el proceso está muy, pero muy débil. Entonces, presentar un ARFI sin que puedas demostrar que tienes esos requisitos que estás cumpliendo con los cinco años de experiencia progresiva y que estás bien posicionada y que cumples con la importancia nacional. Si no se cumplen con esos requisitos exigidos por la ley, no es capricho del oficial de inmigración. No es porque el oficial de inmigración le encanta negar las visas, es porque simplemente está leyendo la ley y está cotejando con la información que suministraron y que no se cumple con esos requisitos. Entonces, por ese lado, considero que no hay lugar a que podamos decir que el oficial simplemente la quiere negar. Aquí es supremamente importante, importantísimo, que cuando llegamos a los Estados Unidos con una visa de turista, hacemos un cambio a una visa de estudiante y presentamos la visa EB2 de interés nacional, tienen que haberse o tenerse todos los requisitos en ese momento cumplidos para poder aplicar a la visa EB2 de interés nacional. Y una pregunta muy, pero muy recurrente es que si yo estoy en mi país, me voy con visa de turista, cambio a visa de estudiante, presento la EB2 y allá puedo seguir para esperar a presentar la EB2 con una visa de estudiante, la visa de turista y la visa de estudiante interrumpen ese tiempo de experiencia. Muchas veces cuando estamos muy cortos de tiempo, o sea, cinco años precisos con una experiencia progresiva, es mejor seguir acumulando la experiencia progresiva para sobreabundar en esa experiencia mínima que se exige, que no sea tan corta y tan precisa para que tenga más éxito el caso. Entonces, si yo tengo cuatro años, diez meses, me voy con una visa de turista, paso a visa de estudiante, es el riesgo que se corre para que el caso no tenga éxito. Esto nunca se hace, nunca se hace porque no se puede, porque si yo soy, estoy demostrando que tengo una experiencia, que tengo una capacidad, que tengo una habilidad, estoy ahí, estoy activa en lo que estoy haciendo. Entonces, no es recomendable que esto se haga desde ningún, desde ningún punto de vista. Por otro lado, supongamos, supongamos que se presente el caso y se presente con los tres meses, como lo dicen la recomendación de los abogados. Se presentó y aprobaron la I-140. Muy bien, la aprobaron, demostró que tiene los cinco años, el oficial miró, sí, cinco años. ¿Qué va a pasar cuando presentemos la solicitud de ajuste de estatus? Cuando estamos llenando la forma 485, nos están preguntando cuáles fueron sus trabajos en los últimos cinco años, empezando por el más reciente. Y ahí es donde va a estar el problema. Y ahí es donde el abogado se puede lavar las manos. No es una asesoría recomendable. Segundo, vamos a mirar esta otra parte. Justamente, dicen, justamente no está permitido trabajar remoto sin permiso de trabajo de los Estados Unidos, pero la ley tiene una excepción y perdona que una persona haga esto por no más de seis meses. ¿En serio? Es decir, yo viajo a los Estados Unidos con una visa de turista. Por lo general, la visa de turista me la dan por seis meses. ¿Quiere esto decir que yo puedo llegar a los Estados Unidos y trabajar estos seis meses y devolverme a mi país y no pasa nada? Yo puedo llegar a los Estados Unidos y decir que entro con una visa de turista, trabajo los seis meses, siempre que no me pase seis meses, según lo que dice acá. Y tiene una excepción y perdona que una persona haga esto por no más de seis meses. Pues, ¿cómo lo va a hacer por más de seis meses? Y que si está más de seis meses, se quedó ahí documentado. O sea, esto no tiene sentido, esto no tiene ningún sentido, esto es una mentira. Y por otro lado, es estar mintiendo a la oficina de inmigración para obtener un beneficio migratorio. Se está mintiendo a la oficina de inmigración para obtener un beneficio migratorio. Y eso no es correcto porque tarde o temprano esto va a generar un problema mayor. Eso no se debe hacer. No se puede trabajar en los Estados Unidos con una visa no inmigrante. Y si existe esa ley, ojalá el abogado te la muestre y te la dé porque realmente yo no la conozco. Valdría la pena, Johanna, que ustedes hicieran una consulta con otra firma de abogados si ellos se atreven a analizar el caso, porque puedo estar yo equivocada, puede que eso exista. Yo no la conozco, pero puede que sí. Pero la verdad es que si antes de que no vayan a tomar la decisión de presentar un nuevo caso diciendo mentiras, eso no se lo recomiendo. Yo preferiría que tomen las cosas con calma, analicen qué es lo que más les conviene, si les conviene en este momento que retiren el caso, retirar ese caso, presentar un nuevo caso cuando reúnas los requisitos. Y otra cosa muy importante que me parece sería evaluar que con toda la experiencia que tienes, te presentes no como profesional, no con un grado profesional y cinco años de experiencia, sino como una emprendedora. Porque veo que tú tienes una empresa desde el año 2013 y has tenido éxito con tu empresa, puedes presentarlo como con una habilidad excepcional y en este caso tienes que demostrar diez años o más de experiencia progresiva en ese campo profesional y de éxito, que yo creo que lo tienes. Analizar muy bien el request for evidence, porque ahí están diciendo que no demostraste la importancia nacional y el buen posicionamiento. Faltaron pruebas, faltó evidencia según lo que dice el requerimiento. Si hay unas pruebas, pero no son suficientes, que se enfocaron muchísimo en el caso, en la parte de tu empresa, tu compañía, las familias y las personas que trabajan contigo son los beneficiados, pero no se ve un impacto en tu propio campo, un impacto en la salud. Entonces, ¿cómo se puede mejorar ese aspecto para la importancia nacional? Y además, ¿cómo podría beneficiar a los Estados Unidos? Si tú tienes una compañía en Colombia, puedes tener la compañía acá. ¿Y cómo va a beneficiar a la compañía? Generando empleo, generando oportunidades para los americanos y también aportando en el campo de la salud. Entonces, podría presentarse un muy buen caso desde las habilidades excepcionales como una emprendedora o seguir creciendo y ahondar en la experiencia progresiva para que se vuelva a presentar el caso. Sí, sería recomendable volverlo a presentar si los abogados están recomendándoles porque ellos ven que el caso no va a pasar ni siquiera respondiendo en la refi. Por otro lado, yo veía una cosa y es que si tú llegaste a los Estados Unidos con una visa de turista, cuando yo vengo con una visa de turista es lógico que yo tenga una actividad en mi país porque por eso pido una visa de turista de una visa de estudiante porque yo tengo lazos que me unen a mi país y que yo estoy activa en mi país. El hecho de haber venido con la visa de turista no significa que dejaste de trabajar pero claro que te desvinculaste totalmente. Podría ahondarse en una alegación al respecto porque si bien no estabas físicamente allá, estabas en un periodo vacacional y decidiste después quedarte para mirar el mercado americano. Podría ahondarse en esta discusión. Sin embargo, cuando yo vi el ARFI con todas las demás deficiencias, veo difícil, así se pueda alegar que no es que tú te quedaste sin trabajo, no es que renunciaste y te desvinculaste de la empresa y te viniste de turista y luego te quedaste estudiando. Puedo yo decir, no, es que yo me vine a los Estados Unidos de paseo, esta es mi compañía, allá sí yo, yo seguí vigente en mi compañía, solo que vine a vacacionar como es normal. Es un alegato, no puede ser lo más fuerte del mundo, pero es algo de que pegarse siempre y cuando los demás prom estuvieran bien sustentados. Entonces, yo te sugeriría, uno pide un concepto con otra oficina de abogados para que analicen esta situación, si es viable, que analicen si es viable esto que están planteando de decir eso. Entre comillas, porque nuevamente insisto, es decir una mentira, a no ser que hubiera estado trabajando remoto, pero es una mentira. Y decir mentiras en oficina de inmigración tiene un precio muy, muy alto. De hecho, hay muchas visas de turista canceladas cuando llegan las personas a la entrada y dicen, no, es que yo vengo, pero ¿cómo se va a mantener aquí cuatro meses? Si usted dice que va a estar aquí cuatro meses, no, es que yo trabajo online y yo trabajo remoto. Lo siento, no puede entrar, visa cancelada. El solo hecho de decir que yo voy a entrar y voy a estar aquí, sí, pues yo estoy tres meses, pero voy a trabajar remoto. Ese solo hecho está haciendo que la visa se cancele. Entonces, no entiendo. La verdad que me parece demasiado desafortunada, desafortunada y puede estar equivocada, por eso recomendaría otra visa antes de que tomen la decisión de dejar el país. Y si esa oficina de abogados coincide, pues yo sí creo que deben presentar un nuevo caso. Otra recomendación supremamente importante es que sean, hagan valer sus derechos. Si ustedes no le pagan a la oficina de abogados los honorarios, el caso no se envía a la oficina de inmigración. Si ustedes no pagan lo que les están cobrando, no envían el caso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pago todo y cuando veo que hay un error tan ostensible en un caso como este? Y es que esa primera evaluación de los requisitos que se exigen mínimamente, o sea, si usted es un profesional que tiene cinco años de experiencia progresiva, o si usted tiene un máster, cada vez usted puede calificar a la visa de B2 de Internet Nacional. Hasta ahí llega la publicidad y el marketing. No analizaron el caso y no lo estudiaron de manera correcta para poder mirar esto tan importante que viene desde un comienzo para saber si una visa, si una petición va a ser correcta o no va a ser correcta. Entonces, muy seriamente, una vez que escuchen esta información, si van a tomar el concepto de otra oficina de abogados acerca de esto que está pasando, si es posible que ustedes puedan decir que trabajaron remotamente, ¿qué pasaría? Si hay otro concepto que esté conforme con esto y dice, ah, sí, es que hay unas excepciones. Yo la verdad que no las conozco. Estuve buscando por Internet a ver si era que yo no sabía y no encontraba, pero no encontré nada. Al contrario, siempre no y no y no y no y no. Pero no sé. Entonces, si ustedes encuentran un segundo concepto y toman la decisión de decir, no, definitivamente no vamos a presentar un segundo caso bajo esas circunstancias, sí es muy importante que le dejen saber a la oficina de abogados todas las consultas que ustedes hicieron, todo lo que ustedes buscaron, el tiempo que perdieron, la inversión de su dinero y que este consejo, que si lo tienen de manera escrita, lo pueden hacer valer ante una barra de abogados, ante la barra de abogados, porque esto es una asesoría inadecuada. Entonces, averigüen, pidan un segundo concepto y si es una asesoría inadecuada, ustedes pueden hacer valer sus derechos y que les reembolsen, si no todo, parte del dinero. Porque decirle a un cliente que mienta para tener un beneficio migratorio, eso es muy grave. Bueno, de todas maneras, como me decía un jefe mío muy lindo en Colombia, una persona con la que trabajé, un hombre muy sabio, y cuando me veía que yo estaba como, como, ¿qué hago? ¿qué hago? Él me decía, Marta, tranquila. Tranquilidad viene de tranca. Yo lo escuchaba ahí, pero es en serio, es verdad. Entonces, hay que respirar, hay que tener tranquilidad, cabeza fría y dar pasos seguros para tomar decisiones sabias. Una asesoría con otra oficina de abogados que analicen muy bien esto. Es una inversión. Obviamente les van a cobrar. No le van a dar gratis la asesoría, pero que sí que miren en conjunto lo que está pasando. Y si esta oficina de abogados también coincide con lo que yo les estoy diciendo, entonces ustedes pueden hablar seriamente con esta oficina de abogados, con la cabeza visible de esta oficina de abogados y que sepa esto que está pasando y este consejo que les están dando que puede ser muy desafortunado para un abogado de una oficina de abogados que les esté recomendando a un cliente incurrir en violaciones de las leyes migratorias. Eso no se hace. Y ustedes tienen derechos porque ustedes pagaron unos honorarios, ustedes no son abogados, ustedes no conocían las leyes migratorias, ustedes no sabían y sometieron su caso a una oficina que supuestamente les ofreció asesoría y guía y que les dijo que ustedes sí cumplían con los requisitos y que le iban a presentar el proceso. Obviamente no se garantiza que va a tener éxito, pero yo sí debo garantizar que mínimamente voy a estudiar un caso para saber que cumplen por lo menos con los requisitos exigidos por la ley. Eso es todo lo que tenía para decirles. Nos vemos en el siguiente video. Espero que la información sea de utilidad. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal y compartan la información. Este pedacito es lo que menos me gusta de los videos. Nos vemos en el siguiente video.